Para continuar, ahora tenemos que crear el Programa Nacional de Control de la Langosta. Queridos amigos, aquí en el Senasac nosotros conversando con el Coordinador General de Programas, el Ingeniero Freddy Kolke. Evidentemente ya se está haciendo el lanzamiento oficial del programa de langostas, debido a la incidencia que ha tenido el departamento en diferentes puntos. Estos dos meses de trabajo arduo que llevamos como servicio fitosanitario, haciendo intervenciones para el control de la langosta, evidentemente hemos bajado las poblaciones en sobremanera, en gran cantidad. Sin embargo, queremos indicar a la población que no debíamos bajar la guardia, como usted dice, porque el problema aún persiste, debido a que en muchas zonas donde actualmente se realizan zonas de control, tenemos algunas eclosiones de estados ninfales en estado de ninfa 1 o ninfa 2. Entonces eso nos pone en vilo a toda la sociedad. Queremos indicar a los productores que puedan coadyuvar en las tareas de control y si ellos ubican una oviposición de langostas, podrían hacer la remoción, por ejemplo, del suelo, que es una labor cultural, económico y que estaría al alcance de todos, para evitar que los huevos vuelvan a eclosionar. Y entre otros métodos, estamos justamente indicando a las personas que pueden hacer controles químicos para la plaga y que de esta manera podemos minimizar en sobremanera la cantidad de langostas que están incidiendo actualmente. Creo que el equipo técnico ha trabajado arduamente en la parte de hacer el organigrama y los componentes del programa. Y ahora ya sabemos con cuánto van a hacer y cómo va a ser la cuestión presupuestaria, ya lo ha anunciado también nuestro hermano ministro, y creo que es un gran logro para toda Bolivia. Es un trabajo en conjunto que hay que hacer entre las autoridades nacionales, las instituciones públicas y también el sector privado para poder controlar esta plaga. Exactamente, como siempre le hemos manifestado, para controlar la plaga es un compromiso de todos, y el eslogan que siempre habíamos dicho, compartiendo responsabilidades. Creo que para el éxito no es solamente una institución, tenemos que estar involucrados los productores, las instituciones públicas, privadas, y organizarnos y coordinar y trabajar aunadamente, porque es la única forma que podamos controlar esta enfermedad, esta plaga, porque si quien mejor conoce es el productor, tanto el pequeño, mediano o gran productor, sabe en qué lugar de su predio tiene problemas, el que tiene que notificar y ponerse la mochila y fumigar contra la langosta. Creo que también decir a los productores, que tienen una institución sanitaria, como es el Senasac, comprometida con su pueblo, y para trabajar en beneficio. Para continuar, ahora, tenemos que crear el Programa Nacional de Control de la Langosta.